Finalizado el partido entre Alianza Petrolera y el América de Cali por la fecha 9 que se disputó en el estadio de Anel Villa Zapata, el director técnico de la máquina Amarilla César Torres habló sobre la derrota y lo que viene para el equipo Auri Negro. Es una derrota que duele porque digamos que en el plan de juego que teníamos muy claro todo lo que iba a hacer América en sus inicios, en sus desplazamientos largos a espacios con Sarmiento, en que teníamos que quebrar hacia la pelota y respaldarnos y que en varios desajustes ellos aprovecharon, desajuste por el sector izquierdo Darwin rompe y nos gana la espalda y después en una pelota donde tenemos tres posibilidades para cortar después de una transición de una pelota parada nos anotan el segundo. Positivo digamos que el equipo se repone de eso y empareja el partido y después creo que cuando el partido estaba controlado en una jugada aislada lo perdemos por la condición y la capacidad individual que tiene. Yo creo que después del replanteamiento que se hizo con Gil, el equipo mejora bastante, tiene la pelota, controla la presión de América, le quita el balón y busca posibilidades. Por su parte el arquero Pierre Graziani habló sobre el golpe anímico que les dio a marcar un gol antes de terminar el primer tiempo y el desarrollo de lo hablado en Camerino antes de disputar el segundo, donde logran empatar a dos pero terminan cayendo tras una jugada aislada. El primer tiempo con el profe lo hice, en la mitad ellos fueron superiores, nos hacían superioridad numérica. Cuando pasamos al doble cinco el equipo se repone un poco a la superioridad numérica de ellos y tratamos de jugar más. Se vino el 2-1, nos vamos al descanso con un 2-1, hablamos en el Camerino que lo podíamos empatar y remontar y así salimos, salimos con esa mentalidad, lo empatamos y desafortunadamente, como dice el profe, una jugada aislada que nos descuidamos y ellos nos marcaron. Ya el resto fue más manejo de ellos, faltas, bajándole un poco el ritmo al partido y bueno, por eso fue que se perdió. El equipo Alianza Petroleras se ubica no bueno a la tabla de posiciones en la Liga con 11 puntos. Su próximo partido por Liga será mañana, frente al Club Boyacá Chico, en el Estadio Daniel Villa Zapata.